El Espíritu Santo no se lleva bien con el pesimismo, porque a Él sólo le interesa lo que pueda ayudarnos a salir adelante, no lo que nos clausure, nos detenga o nos paralice. Las personas movidas por el Espíritu Santo no se dejan vencer ni amedrentar por los fracasos. Tampoco bajan los brazos cuando escuchan opiniones melancólicas, negativas y pesimistas. Siguen adelante buscando nuevos caminos. Pero no son tercos que cuando fracasan, quieren a toda costa seguir intentando de la misma manera sin cambiar nada. Las personas verdaderamente tocadas por la luz del Espíritu Santo, cuando tienen un obstáculo, se ponen a buscar nuevas maneras de superarlo. De esa manera se desarrollaron algunos genios. Por ejemplo, a Einstein lo consideraban un loco soñador que inventaba ideas fantasiosas, pero finalmente, con astucia y creatividad, logró hacer ver que su teoría era seria. La primera vez que Elvis Presley se presentó a probar su voz, los especialistas en canto le dijeron que se dedicara a ser camionero. Sin embargo, ellos sabían que tenían algo para ofrecer y aceptaron cambiar muchas cosas y a modificar sus proyectos para ir creciendo poco a poco. Para aprender a llegar a los demás, para aprender a llegar a los demás, y de esa manera les regalaron al mundo algo que vale la pena. Dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe a salir adelante sin desgastarnos inútilmente en el pesimismo y en los lamentos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la paz de la tierra. Amén, amén, amén.